Breogán aguanta el pulso con Andorra por el liderato de la ADECO Oro, pero para lograrlo el equipo gallego tuvo que sufrir ante la visita de un batallador Peñas Huesca. Los locales no lograron una distancia significativa hasta el tercer cuarto, cuando las segundas opciones de Shaftener les permitieron despegarse ligeramente en el marcador, pero al final las 21 pérdidas de balón ostenses fueron demasiado para sorprender al líder.